Los interesados en rendir el examen CELU, certificado de español, lengua y uso, tienen tiempo hasta el 23 de mayo para inscribirse. Se trata de una prueba destinada a aquellos extranjeros cuya lengua materna no sea el español y desean certificar su dominio para fines laborales y académicos. El examen se tomará en la Facultad de Lenguas el próximo 3 de junio y las inscripciones se podrán realizar a través del sitio www.celu.edu.ar.